¡Suscríbete! ¿Y quién es mejor? ¡Yo! Una gran experiencia Que puedo jugar con otros niños de otros países en que yo los conozca Y hacer amigos de ellos Y hacer amigos de ellos Mi mamá de Juan Pablo Lazo, representante de México La experiencia esta semana ha sido increíble, inolvidable Gracias Longines por haber hecho esto posible ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Lazo, soy el papá de Juan Pablo Para nosotros esto ha sido una experiencia increíble Tener la oportunidad de haber visto a nuestro hijo jugar en frente a la Torre Eiffel Un placer extraordinario Un saludo a todos Feliz día del Gran Pleno Con Ginés Handicap de las Américas en México Y que tenéis mucha suerte Feliz día de este día ¡Nos rest�� de nuestrosちゃידes! ¡Gracias por estar en el canal! ¡Nos destino que los coronavirus están aOC disponibles! ¡Nos �yncio! ¡En Kylie liftas! ¡HccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccVEL